Compañeras, compañeros diputados, México tiene una composición pluricultural sustentada en sus 68 pueblos indígenas. Sin embargo, esa diversidad, como todos lo sabemos, coincide con una profunda desigualdad, donde la población indígena padece índice de pobreza y marginación hasta tres veces más grande que el resto de la población. Esta situación hace imposible que los pueblos y comunidades indígenas ejerzan cabalmente sus derechos a la autonomía, la libre determinación, el desarrollo, a la jurisdicción del Estado, a la validez de los sistemas normativos, al uso y conservación de sus tierras y territorios. Todos estos derechos reconocidos en el artículo segundo constitucional. Todos sabemos que ni las leyes secundarias ni las instituciones como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas han logrado mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas. Por lo tanto, es imperioso que las acciones legislativas de la Cámara de Diputados cuenten con mayor fundamento, tanto normativo como en materia de conocimiento de las diversas vertientes culturales, políticas, económicas y sociales que rodean a los pueblos y comunidades indígenas. La Cámara de Diputados debe contar con elementos suficientes para revisar y actualizar la legislación en materia de derechos indígenas. Que las diputadas y diputados federales pueden disponer de información, estudios, diagnósticos, investigaciones relativas a los diversos aspectos de la realidad de los pueblos y comunidades indígenas. Para que sus acciones legislativas impacten positivamente en la realidad de nuestros pueblos. Por eso, la iniciativa que someto a su consideración propone reformar el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de crear el Centro de Estudios de la Realidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de la Cámara de Diputados. Ya se cuenta con cinco centros de estudios, como son de las finanzas públicas, de derecho, investigaciones parlamentarias, sociales y de opinión pública, para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, y para el logro de la igualdad de género. Por lo tanto, existen las bases institucionales, administrativas, presupuestales para la creación del nuevo centro de estudios, con el objeto de disminuir al mínimo impacto presupuestal. Por lo tanto, propongo que un grupo de investigadores que ya trabajan en los cinco centros de estudios sean reasignados al Centro de Estudios de la Realidad Indígena. Esto es totalmente viable porque los investigadores de los actuales centros de estudios han trabajado temas indígenas con los enfoques incluyentes desde la óptica temática de cada uno de los centros existentes. Así, prácticamente, no se generaría un gasto adicional por la creación del Centro de Estudios de la Realidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Compañeras diputadas, diputados, si realmente queremos que esta Cámara de Diputados contribuya con legislaciones y con propuestas institucionales que incidan en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos indígenas, tenemos que fortalecer los procesos legislativos. Y uno de los elementos indispensables para lograrlo es contar con estudios, diagnósticos, investigaciones, información y datos que hagan entender la realidad de los pueblos indígenas y afromexicanos. Hasta ahora, las leyes que hemos generado en la materia no han logrado el objetivo de sacar de la pobreza y la exclusión a los pueblos originarios. Por eso, vale la pena contar con más herramientas para lograrlo. La creación del Centro de Estudios de la Realidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas será de gran utilidad para generar acciones legislativas de mayor profundidad y alcance y hacer justicia a los pueblos originarios históricamente olvidados y discriminados. Con esta acción, contribuiremos a construir un México más justo, incluyente, solidario con nuestras hermanas y hermanos indígenas. Compañeros y compañeras diputadas, en próximos días estaremos discutiendo el presupuesto de egresos que será importante, que revisemos y que de manera muy solidaria, porque en esta tribuna, en la sesión solemne que acaba de terminar, todo el mundo habla de los pueblos originarios, todo el mundo dice que son los más marginados y los pobres del país, pero solamente queda en el discurso. Por eso hoy, compañeros y compañeras, tenemos una gran tarea. Hay una propuesta para pueblos indígenas solamente de 3.800 millones de pesos. Cuando antes eran 12.000 millones, después disminuyó a 6.000 millones, hoy 3.800 millones no será suficiente para atender todas las regiones del país de nuestros pueblos originarios. Que no sea en el discurso, que sea en la práctica, que los que representamos distritos indígenas de los 300 del país, que realmente defendamos en los hechos, en la distribución del presupuesto para este 2022. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias.